Bien, estamos con el doctor Enrique Argento, quien es representante de CAMEVET y estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique, en un evento internacional que lo primero que te voy a pedir es que me cuentes, que nos expliques dónde estamos y qué es lo que está por empezar. Bueno, estamos en el Alvear Art Hotel, donde se está desarrollando la 34ª reunión del Steering Committee del BIC. El BIC es una entidad tripartita conformada por la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, en donde básicamente se orientan en la armonización de normativas técnicas para el registro de medicamentos veterinarios. Bien, Enrique, la pregunta es por qué en Buenos Aires, por qué en Argentina esta edición. Bueno, hace unos 3 años más o menos se creó un foro de vinculación, o sea que el BIC invitó a algunos países y algunas regiones, entre ellas estaba el CAMEVET, entonces nosotros venimos participando asiduamente de las reuniones del Average Forum de BIC y bueno, nos ofrecieron, esta reunión se tendría que haber hecho en Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ofreció si nosotros queríamos organizar la reunión que les tocaba organizar a ellos y la queríamos hacer en Buenos Aires y aquí estamos organizando la reunión en Buenos Aires. ¿Y cuál va a ser la participación formal de CAMEVET? ¿Va a haber alguna presentación de qué se está trabajando en la región? En realidad CAMEVET está participando, esta es la octava reunión del Average Forum y estamos participando activamente porque en la discusión de las normativas técnicas, de la forma en que las guías del BIC pueden ser utilizadas dentro de la región y bueno, trabajamos en eso porque hay algunas diferencias notables en los sistemas de registro, entonces estamos tratando de adaptar un poco estas normativas a nuestra realidad. Y estuvimos leyendo un poco el programa de lo que son estos encuentros si se habla de farmacovigilancia, de antimicrobianos, ¿cuáles son los temas puntuales en los cuales se van a poner a conversar los técnicos privados y estatales de estos países? Bueno, mira, el tema capacitación es un tema muy importante que está en la agenda, farmacovigilancia también y hoy por hoy el tema de resistencia antimicrobiana es el tema, porque es un tema importantísimo, porque cada día se ve que ha tomado una entidad toda la parte de resistencia antimicrobiana importante que hay que realmente darle importancia. ¿Y son los mismos temas que ustedes debatan en el CAMEVET, digamos, o el BIC trata unos temas y nosotros en esta región otra? No, no, en general los temas son bastante parecidas, las normativas técnicas son bastante parecidas, o sea, hay por supuesto algunas diferencias que tienen que ver con lo regional, que tienen que ver con factores climáticos, factores de realidades distintas, pero básicamente, en general los temas técnicos son técnicos y son todos iguales. Y Enrique, lo último que te pregunto tiene que ver con por qué, digamos, la industria veterinaria argentina tiene que estar atento a lo que se decida en el BIC, tanto la industria veterinaria argentina como la de esta región que tiene una industria nacional, digamos, una industria productora de medicamentos veterinarios fuerte, ¿por qué tiene que importarles esto? Y yo creo que es importante porque, en general, todas las normativas del BIC están siendo adoptadas por muchos países del mundo. Entonces, en la medida que la industria argentina quiera introducir sus productos dentro de esos países que siguen las normativas del BIC, necesariamente las tienen que conocer y, de alguna manera, estar lo más cerca posible de esas normativas que, como ya te digo, hay cada vez más países que las están adoptando. Y Enrique, ahora sí, la última, digamos, con tu experiencia en este tipo de eventos, ya sea en Argentina o en el resto del mundo, ¿cuáles son las expectativas que tenés? ¿Cuáles fueron las entidades que apoyaron que esto se realice acá? Bueno, en realidad, yo tengo que agradecer particularmente a Caprove, que colaboró notablemente para la organización y la realización de este evento, pero también, con vistas al futuro, yo creo que el CAMEB tuvo la oportunidad de insertarse en este nivel internacional, por decirlo de alguna manera, y, bueno, cada día la importancia de el CAMEB en estos niveles de discusión, sobre todo en el tema de armonización de medicamentos veterinarios, es cada vez más importante, así que estamos muy satisfechos por la labor. ¡Gracias!